TRIOLLO Nos encontramos junto a las orillas del río Carrión en el Coto de Triollo, en la provincia de Palencia. Situado en el norte de la provincia de Palencia, donde las vías transitables desdibujan su trazado, dentro del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre Montaña Palentina, al pie del monumental pico Curavacas, descienden las aguas puras del río Carrión para saciar la sed de los pocos osos cantábricos que todavía habitan estos parajes. Y es en este parque natural donde se encuentra el Coto de Triollo, conocido por sus aguas virginales y sus truchas plateadas. Cerca del límite inferior se encuentra Vidrieros, pueblo recoleto donde sus casas tradicionales todavía guardan el recuerdo de la principal actividad de los vecinos, el pastoreo. Podemos encontrar diferentes especies de piscícolas, como son el gobio, la trucha, la vermejuela y, por supuesto, la estrella de estas aguas, que es la trucha común, que se mantiene con una pobreza próxima al 100%, dado que aquí nunca se han realizado repoblaciones de esta especie. Estos legendarios montes fueron peaje de los romanos, vía de los ganaderos trasumantes tiempo después y tránsito de peregrinos hacia el monasterio cántabro de Santo Toribio de Liébana. Tenemos un río con caudal muy variable en función de la época del año. En la primavera, sobre todo el mes de abril, mayo, el caudal suele ser muy elevado, llegando después, en los meses de mayo, julio, julio, con caudal ya más estable y más constante. La mejor época es mayo, junio y julio. Julio ya baja un poquito el caudal, pero el mes de junio es muy bueno para la mosca, el mes de mayo un poquito más para cucharilla y el mes de julio, si se mantiene el caudal, es muy bueno para la mosca ahogada todavía, mosca ahogada o mosca seca. Destacan el pozo de Pucherín y el pozo grande por sus preciadas truchas. Y especial mención merece el pueblo de Belilla del río Carrión, colindante con el de Guardo, donde aún quedan vestigios de una antigua cuenca minera. Único es también el bosque centenario de pinos silvestres, el único autóctono que de esta especie podemos encontrar en la montaña palentina. Los accesos son por carretera desde la zona de Guardo, Belilla, Cervera y Pisuerga y entrada por Vidrieros. Luego hay otro acceso que es por Resoba, que es la zona de Cervera y Parador de Cervera y Pisuerga, que es la zona alta del Coto. El tramo es muy agradable, es un tramo bastante abierto, no exagerada de vegetación, hay algunas zonas con más vegetación y tiene buenos pozos para trucha grande. Es el Carrión el principal afluente del río Pisuerga, cuyo nacimiento se remonta a Fuentes Carrionas, punto de intersección entre León, Palencia y Cantabria. Inicia al Coto su andadura en un lugar donde se encuentra ubicado el conocido Refugio de Pescadores y finaliza a poco más de tres kilómetros aguas arriba, donde aún se conservan los restos de un antiguo puente medieval llamado Teblo. ¡Gracias!